Comenzamos el animadazo Hola compañeros, estamos aquí de Youtube Encuentro con mi hermano El mentira, el es mi hermano También se llama Nick Carbone Ahora señor, señores, estamos aquí Cada uno va a poner una gomita Tomás, una gomita maría Allá está No, no vale Digan, miren toda esta que tengo Digan, miren todo Nos queremos hablar de toda la película En la cobre Vamos, vamos a hacer Tomamos, vamos a hacer No, 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 no No, no, no Un experimento Un experimento Un experimento Un experimento Esperen, esperen, esperen Vamos a ver si hace un poquito Un experimento 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. Vamos a empezar a hacer más. Vamos a empezar a hacer más. De azúcar. Ahora hay que vacía.